Y también en la carita se abre el compa Fernando Aranda Y arriba la yesca, este es mi amor En un ranchito apartado de la sierra Nayarita Vivian y Canor Penal lo apodaban el Corica De Guajico y Natal, de esas tierras tan bonitas Sembraba maíz y frijol entre las demás matitas Era para despistar a la ley que ahí vigila Aunque no hay necesidad para ya nunca se arrimar Andan diciendo por ahí que la gente no despista Pero que le vas a hacer, ya no hay otra alternativa Además está pelón, está muy cara la vida Y que vengan las otras compadre Francisco López Esto no se va a acabar mientras haya compradores Gente de la sociedad, esos son poquito peores Yo nada más sé sembrar, ellos son consumidores La sierra da eso y más de lo que tú estás pensando Yo los invito a pasear por la sierra de Durango Los invito a conocer el espinazo del diablo Andan diciendo por ahí que la gente no despista Pero que le vas a hacer, ya no hay otra alternativa Además está pelón, está muy cara la vida